Yo sé de tu bondad, de tu sufrir, de tu llorar, yo sé que me has querido y no me olvidas y que en tu vida te cruces y penas, marchando serena de mi te acordas de mi que criminal no comprendí tu amor leal y que pagué tus ansias haciéndote mal y que ahora sabiéndote lejos, humilde te ruego que me tengas piedad Porque no supe, cariño sagrado, tenerte a mi lado con mi corazón Cuánta nieve ver mi vida sin el fuego de tus ojos Y mi alma ya perdida, sangrando por la herida, se dejará morir Y en la cruz de mis anhelos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!